Rumba a la conquista, a la conquista del corazón, porque somos y siempre seremos, los cónicos, conquistadores del norte. No pensé en sufrir de esta manera, yo era muy feliz junto a tu lado, luego no sé qué nos ha pasado, estamos lejos de mala suerte. Yo sufro por ti cariño mío, seré el destino que nos separa. Ya no me importa que esté mi vida, no quiero perderme por estos pares, maldita suerte, qué mal destino, que me ha tocado vivir, Dios mío. Maldita suerte, qué mal destino, que me ha tocado vivir, Dios mío. Gracias a mis amigos del Club Deportivo, los ángeles de la familia Pino Sánchez, Ramonis Armando, Dalmacio, Juan Alberto, Genterita, así se baila. No pensé en sufrir de esta manera, yo era muy feliz junto a tu lado, luego no sé qué nos ha pasado, estamos lejos de mala suerte. Yo sufro por ti cariño mío, seré el destino que nos separa. Ya no me importa que esté mi vida, no quiero perderme por estos pares, maldita suerte, qué mal destino, que me ha tocado vivir, Dios mío. En estas bares estoy perdido, una cerveza, más un cigarro, cariño mío, vuelve a mis brazos, no dejes que mi vida sea la fin. En estas bares estoy perdido, una cerveza, más un cigarro, cariño mío, vuelve a mis brazos, no dejes que mi vida sea la fin. En estas bares estoy perdido, una cerveza, más un cigarro, cariño mío, vuelve a mis brazos, no dejes que mi vida sea la fin. En estas bares estoy perdido, en estas bares estoy perdido, una cerveza, más un cigarro, cariño mío, vuelve a mis brazos, no dejes que mi vida sea la fin. ¡En Canaris! ¡Dotadas Pampa Verde! ¡Mucho cariño para la familia Rinsa! ¡Conquistadores! ¡Conquistadores para ti! ¡Porque no podemos parar!